Los 5 mejores juegos de ThinkFu para ejercitar tu cerebro. Estoy feliz con mi compra de Roly Play de ThinkFun. Este juego educativo es perfecto para bebés de 18 meses en adelante. El dado grande de Felpa y las 48 cartas hacen que sea divertido para los niños y fáciles para los padres de usar. Adoro que las cartas sean de diferentes colores y enseñen habilidades importantes como contar, nombrar animales y colores. Además, este juego ayuda a los bebés a desarrollar sus habilidades motoras finas y a trabajar en su coordinación ojo-mano. Definitivamente recomendaría este juego a cualquier padre que quiera divertir a su bebé mientras desarrollan habilidades importantes. Compré el juego de Lógica ThinkFun 76436 Rush Hour y estoy sorprendido por lo divertido que es. Es un juego desafiante que requiere habilidades de pensamiento crítico y creatividad para resolver los desafíos de tráfico en el camino. La versión multilingüe hace que sea fácil compartirlo con amigos de diferentes idiomas. Me encanta cómo este juego educa sin hacerlo sentir como un trabajo escolar. La edad recomendada de 8 más es perfecta, pero también es divertido para adultos. Definitivamente recomendaría este juego de mesa a cualquier persona que ama los juegos de tablero. Me encanta letra a letra de ThinkFun. Es un juego de cartas muy divertido y desafiante que requiere que pienses rápidamente y amplíes tu vocabulario. También es una excelente manera de mejorar tu capacidad de deletrear en español. Las 300 cartas me mantienen ocupado por horas y puedo jugar con amigos o familiares. Lo recomiendo encarecidamente para cualquier persona mayor de 10 años que quiera mejorar sus habilidades lingüísticas mientras se divierte. Además, el juego es portátil y fácil de llevar a cualquier lugar. Definitivamente es un imprescindible para cualquier amante de los juegos de mesa. Estoy muy impresionado con el juego math, dice Junior de ThinkFun. Como padre, estaba buscando un juego educativo que no solo fuera divertido para mi hijo de 6 años, sino también estimulante mentalmente. Este juego ayuda a mejorar sus habilidades matemáticas y de toma de decisiones, todo mientras se divierte. Los dados son coloridos y fáciles de manipular, y el juego se adapta a diferentes niveles de habilidad. También me gusta que los dados se almacenan en una bolsa de malla para mantenerlo todo organizado. En general, math, dice Junior es un gran juego para niños y padres por igual. Cat Crimes es el juego perfecto para poner a prueba mi lógica y habilidades deducitivas. Me encanta jugarlo en solitario o con amigos ya que ofrece retos diferentes cada vez que juego. Los gráficos son divertidos y coloridos, y los gatos son sin duda los protagonistas de este juego de misterio. Además, me encanta que esté recomendado para edades a partir de 8 años, lo que lo convierte en una excelente opción para que los niños también se diviertan mientras ejercen. Definitivamente recomiendo Cat Crimes para aquellos que buscan un nuevo y emocionante juego de mesa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.